De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Bendiciones y con la alegría esperanzadora La alegría con apellido Esperanzador Y que no la perdamos Y hemos visto que la alegría en el Señor En la paz del Señor En la tormenta En el problema En la alegría En el triunfo Yo soy alegre en el Señor En la derrota En la enfermedad En el problema ¿Por qué voy a estar alegre? No digas ridiculece Me podrás decir No hermanito querido No es ridiculece Es lo único que nos salva Porque si yo creo en el Señor Que venció la muerte Él vino a dar la vida Hasta la última gotita Para que tú seas feliz Para que tú te puedas levantar Para que tú puedas salir adelante Y venció la muerte Porque resucitó San Pablo dice Que si Jesús no hubiera resucitado Vale a su muerte No si no hubiéramos quedado Solo en la muerte No habría servido de nada Pero resucitó Esa es la maravillosa luz Que está vivo Que tú tienes que llevar Ese Cristo vivo Ese Cristo esperanzador Que vamos a triunfar Ahora ¿Cuál es el problema? Que tú y yo queremos triunfar Y que se solucione todo En el tiempo que queremos Hoy A tiro Y el Señor a lo mejor ve Que ese no es el mejor camino Que hay que esperar un tiempito Y ahí es donde necesitamos La paciencia La fe Y la confianza en el Señor Hoy día quiero sanar Hoy día quiero tener el empleo Hoy día quiero no tener el problema Hoy día que se solucione Pero El Señor ve que no es el mejor momento Y tenemos el ejemplo En San Agustín En sus confesiones Él dice Mi mamá estuvo 30 años rezando Para que yo me convirtiera Y yo le agradezco Esa paciencia Y esa constancia que tuvo Porque gracias a esos 30 años Yo pude convertirme En lo que soy Y de adentro Que si a lo mejor El Señor lo había dado En el gusto Cuando le pedía Que yo me convirtiera A la semana A los días O al año Yo no me habría convertido En la forma En que lo he hecho Te das cuenta El tiempo del Señor Es el mejor Y tenemos Que el Señor nos muestra Cuál es su camino Acá en el Salmo 25 Mira lo que nos dice Como subtítulo Muéstrame Señor Tus caminos Digámosle Muéstrame Señor Y Él nos dice El Señor Es bueno y recto Señala los caminos Guía por la senda Del bien A los humildes Les enseña su camino Todas las sendas Del Señor Son amor Y fidelidad Para quien guarda Su alianza Y cumple Sus mandamientos Palabra de Dios La senda Del bien De la humildad Los mandamientos Esos mandamientos Que el Señor Nos dejó Y son mandamientos Del amor Donde tenemos Que amarnos Respetarnos Respetar A nuestros padres Respetar a Dios Respetarnos A nosotros Los bienes Sin robar Sin mentir Ahí está el camino Fácil La humildad La humildad Hoy día Quien quiere ser humilde Nadie Porque todo lo que Tienen Todo lo que Es mensaje Es quien gana El fuerte El que miente El que tiene más poder El que tiene más fuerza El que es más violento Ese gana Mundo sin valores Hermano Hermano Querido Nosotros muchas veces Nos enrolamos ahí Entonces aquí está el camino Humilde Amar Servir Ser bondadoso Hoy día Sí Hoy día Llevar la paz Llevar la unión No llevar el chisme No llevar el pelambre No llevar la queja Sino que llevar la solución Eso es Y cómo lo podemos hacer A través de la oración Mira Esta oración preciosa Que nos tiene hoy día El Espíritu Santo Oremos juntos Ven Espíritu Santo Quisiera deslumbrarme Con tu amor Y tu belleza Y dejarte entrar Pero tú quisiste Que yo te descubriera Lentamente Para no invadir mi vida Sin mi permiso Poco a poco Quisiera descubrir Que no hay nada Que temer Que tu amor Me aleja libre Que tu amor Es aire fresco Que no asfixia Ayúdame a descubrirlo Espíritu Santo Amén Paso a paso Va el Espíritu Santo Porque te ama Te respeta No te inunda Brum Como somos nosotros De repente Por eso en esta oración Le damos las gracias Que poquito a poco va Para que los redescubramos Y es como ese aire fresco Así que digamos Démosle el permiso Para que Él pueda venir Ven Espíritu Santo Te abre mi corazón Lléname de tu amor Lléname de tu paz Lléname de ese aire fresco Que necesito Para llevar tu amor A los demás A los demás Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi corazón Es mi canción Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Para gloria del Santo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Y también todo mi corazón Y también todo mi corazón